No se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas, nosotros estamos haciendo una violencia Si sale algo de mi denuncieme y no me esté calumniando, quiero ver, deje de estar difamándome Quiero ver, quiero ver, yo no traigo policía ni soldado como usted que me cuide ¿Vale? Aquí estaban a la vuelta y nos fueron a ver y aquí está la policía Aquí estaban a la vuelta y nos fueron a ver, junto con su policía Si quiere, díganme Señor, nos tenemos que poner en el que, que nos moviéramos, que nos fuera mejor Pero ¿qué estamos alterando, Presidenta? Póngase a trabajar Póngase a trabajar, le ayude Ponga la denuncia si le vuelve 20 millones ¿Y por qué no me han citado? ¿Y por qué no me han citado? ¿No se acuerdan de las obras? ¡Ah! No se acuerdan de las obras ¿Hubieran recorrido hasta acá? Sí, yo no voy a discutir con usted Yo ando limpiando las calles Y no vamos a permitir El orden público entregando verdura que no cuento yo con la cantidad Que hubieran enterado su concurso de apoyo Pero como respeto Enterar a la primera autoridad No es un acto especial Y no le estamos faltando Y no le estamos faltando Y no le estamos faltando A la cara De ustedes, pez a la gente Nosotros lo damos Y en dónde en estos momentos se estaba repartiendo apoyo a la comunidad de Juchiquete Ferrer de aquí del municipio y viene la presidenta a decir que se está alterando el orden y están temas que no vienen al caso y está aquí alterando que se está alterando el orden público y la gente está agradecida porque están apoyando estos son voluntarios de aquí de la cabecera que nos están apoyando por la causa y pues está la señora aquí ellos son de Juchiquete la señora aquí de Juchiquete Ferrer de la Cusco y la señora aquí de Juchiquete Ferrer de la Cusco y el gobierno de la Cusco, que se pueden ver si se han apoyado en el programa de Juchiquete Ferrer de la Cusco y la Secretaría de la Cusco y la Cusco y la Cusco y la Cusco y la Cusco. y 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